Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable junto a la Cámara de Recicladores de Nicaragua, lanzan la campaña Reciclatón Nacional Claro 2023 como parte de su programa medioambiental Sálvalo Bonito. El Reciclatón Nacional 2023 es una iniciativa de Claro Nicaragua que refleja su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la reducción de la contaminación ambiental. Este evento se llevará a cabo en varios departamentos del país desde el 20 de septiembre hasta el 11 de octubre del presente año. Muy contentos de sumarnos un año más al Reciclatón Nacional Claro 2023. Si usted en su hogar tiene desechos tecnológicos como así, celulares, cables, cargadores, computadoras que no sirvan, quiero decirle que está contaminando su hogar y su empresa. Así es que no lo siga haciendo y súmese a este Reciclatón y traiga a los centros de acopio, a nuestros centros de atención al cliente, sus desechos y de esta manera estará salvando no solo el medioambiente, sino también su vida. Muy contentos de esta iniciativa. Ya llevamos más de una década reciclando desechos electrónicos en donde hemos reciclado más de 10 toneladas en desechos electrónicos en Nicaragua. Somos pioneros en los desechos electrónicos. Muy contentos que otras empresas hayan tomado esta iniciativa y también se sumen y de esa manera salvemos lo bonito. Los esperamos en este 20 de septiembre en Managua el 21, 22, 23, 24 y sucesivamente en los próximos departamentos. Si quiere saber qué día específico estaremos en su departamento, visite nuestras redes sociales y nuestra página web y juntos salvemos lo bonito. Alianzas con Claro para poder concientizar a cada uno de los nicaragüenses a poder llevar los electrónicos en desuso a las sucursales de Claro. Realmente esto lo hacemos con el tema de poder impulsar la conciencia de que este aparato en desuso nos contamina el medio ambiente, nos daña la salud y no solamente es pensar en que esto ya esté en desuso, sino nos dan una plantita para que nosotros tengamos la conciencia de botar algo en desuso y plantamos un nuevo árbol. Estamos botando algo que contamine el medio ambiente y a cambio estamos sembrando algo que nos va a generar un mejor oxígeno, que es la planta. En Managua las jornadas de reciclatón nacional se realizarán el 21 de septiembre en el Centro Comercial Managua, continuando el 22 y el 23 en Multicentro Las Américas, 26 y 27 en Galería Santo Domingo. Asimismo las y los nicaragüenses pueden presentarse para depositar sus desechos electrónicos en Metro Centro los días 29 y 30 de septiembre. Para Noticias 12, Nora González.